Hay virtudes que tú tendrás activas y otras que no. Esas que no están activas es lo que vienes a aprender, ¿no? Por ejemplo, si eres egoísta, ¿qué vienes a aprender? A compartir. La generosidad. Entonces, no maquilles tu egoísmo. Ponlo encima de la mesa y que haya alguien que te enseñe a compartir. O sea, en fondo irse al contrario. Al contrario, claro. En vez de trabajar el defecto, trabajar la virtud. Exacto. Y otra cosa muy importante que hablamos en la flor de lis es que los demás, atreverte a que los demás vean tus defectos. Mostrarse. Porque entonces te pueden ayudar. Si los maquillas, no te ayudan, entonces no. Si es transparente, que vean tus defectos. Pero no sentirte mal. ¿Los has visto? Vale, ayúdame. Es que ese es un gran problema que tenemos. Acá en Chile es muy grave. Claro. Maquillando, no, no maquilles nada. Las personas se sienten si uno le dice, oye, parece que estás siendo un poco egoísta en esto y se sienten que se personalizan. Si soy egoísta es porque tengo miedo a compartir, enséñame tú, que eres un maestro de compartir, cómo se da un caramelo y no me coge una enfermedad por el caramelo. No. 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 No.